¡Suscríbete al canal! 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 Y el que salvó los muebles fue Quelal, pero me parece que Semanate no controla bien la pelota Otra vez, el control, ese primer control se le va largo y Semanate se rifó una opción impresionante, inmejorable de gol Se fueron al descanso con el 0 a 0, en el segundo tiempo vendrían los goles y la clasificación de hombres de Ragua Le cuento que no va a poder jugar, una mala noticia, no va a poder jugar Hernández ante RCH ¡Golazo, Ciro! ¡Qué golazo, ah! Lo fueron a abrazar todos, ¡qué espectacular el gol de Ciro! ¡Por favor, besito a la nueva incluido! ¡Qué bárbaro! ¡Espectacular, ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien que le hayan dado nuevamente el 9 a Ciro! Porque mire cómo aguanta de espaldas y como un 9 de raza, un depredador del gol ¡Es un golazo, ah! ¡Es un verdadero golazo! Se da la vuelta y la pone junto al palo, Mario, y nada que hacer para aclarar ¡Qué golazo! Aparte por la importancia, porque el partido venía bravo, ¿no? Andrés Caliente, usted que estaba más ahí, más cerca de la cancha Sí, se estaban diciendo de todo, había mucho roce ¡Mire el remate que saca, por favor! No, es un golazo, es un gol de top, le cuento, ah Sí, porque además abre un partido tan trabado, tan parejo, marito, tan cerrado en la mitad de la cancha ¡A tiempo! Sistemas inteligentes de seguridad con tecnología biométrica Nos puede encontrar en www.tiempo.com.es o llamándonos al 1-800-A-TIEMPO Así es, Andresito, le contaba que lamentablemente Hernández acumuló su segunda tarjeta amarilla y no va a poder estar ante RCH Una baja sensible, ¿no? El mejor jugador de hombres de rugby Sí, sí, sí Sin dudas, ¿ah? Y aparte contra un rival como RCH que te va a exigir Claro, tienes que estar con todo, qué lástima Una pena, una pena, una pena, una pena, la verdad Minuto catorce, Avedrabo sale jugando largo ¡Uy, qué bien que la bajaste! ¡Ya está Ciro! ¡Uy, qué golazo! Pero aquí dele el mérito, todas las cámaras se van con Ciro Pero cómo la bajó Vinelli, ¿ah? Por favor ¡Qué espectacular! En cómo bajó esa pelota lo deja solo a Ciro Sí, sí, sí Mire, el fútbol, una cosa que usted siempre dice, una de las pocas cosas en la que yo comparto con usted El fútbol es ingrato Ah, porque Vinelli salen los bloopers No, porque Vinelli tiene que bajar y jugar de lateral Acá Llegó, subió y le puso una pelota de gol Que lo deja solo Ahora hay que decirlo Y Ciro se va para otro lado ¡Vaya, dale el abrazo! ¡Mire! A Vinelli, vea lo que hace Vinelli Claro, cómo le baja esa pelota es espectacular Ahora el primer control de Ciro es espectacular Y también hay que decir que define con la de palo Porque define con la derecha, Ciro Claro Y él es zurdo Gran gol Más electrolitos Más Power Y Andresito Power Y guión 4 La bebida oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014 De nuestra querida selección Y por supuesto de Gol ITV ¿Cómo hago para explicar que esto no fue gol? ¡Gracias a Kelal! ¡Qué atajada, hombre! Espectacular el 88, ¿ah? ¡Qué bárbaro, ah! ¿Cuántas 88 atajadas debe tener? Y en este torneo espectacular ¡Qué bien a Kelal! Es constante en su presencia, es constante en el top 5 atajada O sea, si no es el mejor alquero del torneo, peguen el palo Con Yela le diría que entre los dos se pelean el título Sí, grandes alqueros El guante de oro Grandes alqueros, ¿ah? Grandes atajadas los dos Miren, esto tiene que ser gol Esto tiene que ser gol ¡Ay, qué bien! No se olvide de Repani que también es un gran golero, ¿ah? Claro que sí Miren, pero espectacular lo de Kelal, ¿ah? Espectacular, sin palabras Majestuoso el golero Kelal ¡Qué buena jugada colectiva, Marito! Es un golazo Este es un golazo de Simbaña Y aquí el partido se ponía lindo, ¿no? Claro que sí, Marito Había partido porque Simbaña no iba a dar su brazo a torcer tan fácil A un jugador con temperamento, con gran casta Mire cómo define a los Roma, Ario Espectacular Sí, lindo gol Espectacular Cómo la tejieron, la pared es perfecta La definición aún mejor Este es un gol de top también, ¿ah? Sí, sí, sí Por la jugada colectiva, por la definición Lindo gol Le cuento, Andresito, que con la promo de Demesport Usted menciona la palabra gol y te ve Y aparte de hacerle grandes descuentos Le regalan la camiseta mundialista de la selección que usted presenta ¡Ah, no me diga! Sí, sí, sí Demesport, uniformes deportivos ¡Personalizados! Mire aquí Tremendo derechazo y bien el golero Bomba de Hernández La desactivó Kelal Sí Kelal que es un arquero simple, ¿no? No se complica No se complica, Mario Un arquero serio, ¿no? Como usted que se lanza para la foto Kelal hace lo difícil fácil Uy, qué bien Hernández Vio la gambeta Te metió ¡Ay, qué tremendo gol! Y con esto se acababa el partido Aquí se liquidaba el partido Claro Porque era un partido tan cerrado, tan complicado Y acá Hernández hizo una jugada De un crack Es fantástico De crack, de crack Mira Y la definición ¿Dónde pone la pelota? ¡Bolazo Hernández! Por favor Tremendo Oiga, qué volante se trata De los mejores No entiendo cómo este muchacho no es profesional Tiene todas las condiciones Cómo no juega en primera Porque tiene físico Tiene la habilidad técnica Tal vez algo extra futbolístico No sé Problemas de indisciplina O está muy concentrado en su carrera universitaria La verdad Estoy lucubrando Pero no entiendo cómo un jugador de esa categoría No es jugador profesional Sí Sí, 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 Andrés Vaya el gimnasio, Marito Está gordo Está pelado y está gordo Vaya al gimnasio Es el Fitness Group Y sellamos tu cuerpo para nunca rendirse Live Fit, Live Essence Estamos ubicados en el Granados Plaza No se ría, Marito Vaya al gimnasio Vaya Háganle un favor a su mujer Vaya al gimnasio Yo estoy pelado por elección Igual No voy a decir que está gordo por elección Vaya al gimnasio Ahí está usted Paseándose en la cancha del almirante Delson Estoy trabajando Paseándose No como usted que está sentado conversando Conversando con los guardias Contando chistes Se terminaba el encuentro Ganó hombres de Ragba Es semifinalista Y se las verán Nada más y nada menos Que contra RCH ¡H!